Hola que tal amigos, bienvenidos a Lecotiu, mi nombre es Aide, el día de hoy te voy a compartir la receta de un picadillo seco que es una chulada de picadillo, está delicioso. Esta receta la hacía muchísimo mi mamá y ahora la hago muchísimo yo porque a mis hijos, a mi marido, a mi nos encanta, a toda la familia nos encanta y la verdad es que es un picadillo saludable porque tiene bastantes verduritas, tiene proteínas, es una muy buena opción y además es delicioso. Solo puedes combinar con quesadillas, gorditas, sopes, tostadas, cualquier arronache que se te venga a la mente es perfecta para comer este picadillo seco. Quédate conmigo para ver esta excelente, deliciosa receta. Para esta receta vamos a necesitar medio kilo de carne de res molida, medio kilo de carne de cerdo molida, 200 gramos de calabacino calabacita, 200 gramos de zanahoria, 200 gramos de jitomate, 100 gramos de cebolla, un diente de ajo, salsa magui, salsa inglesa, sal y pimienta negra molida. Estos vegetales vamos a picarlos. En un sartén caliente colocaré un poco de aceite vegetal. Y voy a poner aquí mi ajo y cebolla. Voy a impregnar la cebolla y el ajo de aceite y lo voy a esparcir para que a todo le llegue calor. Voy a cuidar que no se queme ni el ajo ni la cebolla para que no amargue. Muevo de vez en cuando para que no se me queme. Mi fuego está bajito y voy a esperar hasta que mi cebolla se vuelva transparente. Nuestra cebollita ya está transparente. Voy a subir el fuego y voy a poner mi carne. La carne de puerco como la carne de arroz. A esto le voy a agregar media cucharadita de sal. Una cucharadita de pimienta negra molida. Una cucharadita de salsa inglesa. Voy a agregarle dos cucharaditas y media de jugo magui. Voy a revolver esto con los condimentos que acabo de poner. Y espero para que se siga cociendo la carne. Ve moviendo de vez en cuando para que todo el calor llegue a tu carne. Con la pala ve deshaciendo todas las bolitas de carne que vayas encontrando. Queremos que sea picadillo, no albondiguitas. Mi carne ya está cocida. Todavía tenemos un poco de líquido al fondo. Y lo vamos a aprovechar para que también se cocinen nuestras verduras. Entonces voy a poner primero mi zanahoria. Ya que es la que más tiempo tarda en cocerse de todas mis verduras. Voy a integrarla con la carne. Y después de esto voy a tapar. Voy a darle tres minutos a mi zanahoria. Ya pasaron tres minutos. Ahora voy a agregar las calabazas. Y revuelvo. Vuelvo a tapar y le voy a dar otros tres minutos. Ya pasaron tres minutos. Y ahora voy a agregar el jitomate. Lo voy a integrar también. Voy a tapar y voy a dejar que esto se cocine durante diez minutos. Ya que tengo todos mis vegetales, voy a agregar media cucharadita más de sal. Y voy a revolver. Este picadillo seco lo hacía muchísimo mi mamá. Y ahora lo hago yo también muchísimo. Y ha sido de mis comidas favoritas por siempre. Tapo y dejo que sigan corriendo los diez minutos. Voy abriendo de vez en cuando para mover mi carne y que el calor le llegue a todo. Ya pasaron los diez minutos. Ahora fíjate bien, con mi pala voy a aplastar un poquito esto. ¿Qué quiero? Que el jitomate no me quede completo. Quiero que salga un poquito el jugo del jitomate. Entonces ahorita que ya lo tengo bien cocido, voy a aplastarlo un poquito. Para que saque todo su juguito. Voy moviendo, voy moviendo y aplastando un poquito. ¿Ok? Esto ya quedó. Aplasto, aplasto. Y está listísimo para servirse. Huele de lío. Voy a probar a ver si está bien de sal. Buenísimo como siempre. Lo tapo, le apago y voy a servirlo. Les voy a compartir una de las opciones como me gusta prepararme este picadillo. Voy a poner una cama de frijoles en una tostada. Ahora voy a poner mi picadillo encima. A mi tostada le voy a poner salsa. A mí me gusta mucho con salsa verde e incluso les voy a decir, este picadillo me encanta con valentina. Pero hoy le voy a poner salsa verde, crema, queso rallado y lechuguita. ¡Ay, papá! Vamos a probarlo. ¿A viste qué chulada? Es perfecto. Jugosito. Ay, es buenísimo. Buenísimo. Mucho sabor y bien jugosito. Lo amo. En este momento voy a dejar de trabonear para decirte que si te gustó esta receta regálame un like. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo. Tus comentarios, tus likes, compartir el video nos ayuda un montón a seguir compartiendo este tipo de recetas. Ah, y si quieres que ponga alguna receta en este canal, escríbeme en los comentarios por favor para yo programarme y darte la receta. Si te gustó esta idea regálame un like. Suscríbete al canal para ver más videos como este. Nos vemos en el próximo. Gracias por verme en este.